¿Ajedrez por radio? Sí, en Porteña, los viernes a las 8 de la noche, te quedás frente al tablero. 60 minutos para hablar de ajedrez de una forma diferente. Frente al tablero, con Carlos Hilarro. Viernes en 20 horas, en Radio Porteña, 89.7. Hace una semana que en la Argentina rige el aislamiento social preventivo y obligatorio como método de lucha contra el avance del coronavirus. Por eso, todos los que hacemos frente al tablero, queremos contarte que el ajedrez puede ser un lindo entretenimiento familiar para pasar esta cuarentena. Si tuviera que contarte un decálogo de beneficios y virtudes del ajedrez, podríamos empezar por su universalidad. El ajedrez lo pueden practicar hombres y mujeres, o mujeres contra hombres, sin distinción de sexo ni de edad. Un nieto de 3 años puede ser rival de un abuelo de 93. Con el ajedrez también mejoramos la toma de decisiones. Es un juego versátil, con miles de variantes. Ensayamos constantemente el método de prueba y error. Es un excelente ejercicio para tomar mejores decisiones. Es un método preventivo para luchar contra las enfermedades seniles. Según el neurocientífico Facundo Manes, su práctica ayuda a reducir el decaimiento de las funciones intelectuales en las personas sanas. Podemos anticiparnos o morigerar el avance del Alzheimer. Con el ajedrez también desarrollamos la inteligencia. Un profesor de Harvard, Howard Garner, nos contó que existen al menos 8 tipos de inteligencias diferentes. El ajedrez desarrolla al menos 5 de ellas. La lógico-matemática, porque ya se sabe los cálculos. La visual espacial, podemos ver los movimientos siguientes sin tener que tocar las piezas. La inteligencia interpersonal, estudiamos al rival. Y la intrapersonal, nos tenemos que conocer a nosotros mismos. Y una más extraña, que es la lingüística, que es una asociación de signos y letras que se utilizan para anotar cada jugada en el tablero, que es un método similar al aprendizaje a la lectura. También tiene sus vínculos con las ciencias. A través del ajedrez educativo, el juego se vincula con la matemática, la geometría, la literatura, el idioma o la informática. Con el ajedrez jugamos con la intuición, la imaginación, la inteligencia espacial y el pensamiento abstracto. ¿Acaso por ello, el ajedrez, la música y la matemática, son las tres actividades con mayor número de niños prodigios? El ajedrez nos enseña a pensar. Sabemos que estimula la memoria, la concentración, a gestionar el tiempo, a resolver problemas y muchas otras facultades más. Fija patrones de conducta, como la responsabilidad, el respeto, la autoestima, la capacidad de análisis. Se puede practicar por internet, desde nuestra casa, con la cómpula, tableta o el teléfono. Es un sistema que se está utilizando en muchos clubes en estos momentos de coronavirus. Lo juegan en Villa Martel y en Obra Sanitaria, en Tierra del Fuego y también en San Luis. El ajedrez también nos permite descubrir las historias de vida de sus grandes personajes. Conocer cómo ellos, los Neidorf, Alekin, Korchnoi, Fischer o Kasparov, desafiaron los destinos de sus vidas aferrados a un tablero de ajedrez y a sus 32 piezas. Por todo esto, creemos que el ajedrez es la mejor opción para pasar esta cuarentena. Para poner en jaque al coronavirus, el ajedrez resulta el mejor enroque. Por todo lo que te conté, la mejor jugada es el ajedrez. Y recordá, quedate en casa y si es escuchando frente al tablero, mucho mejor. Ahora sí, nos sentamos frente al tablero y el programa arranca como cada viernes. ¡Au! 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 En San Telmo y Ruival, juegos para la familia.